Factores externos influyentes en el desarrollo psicoemocional del alumno. Los dos temas a abordar son entorno familiar, social y escolar e influencia de la cultura y el contexto. Con respecto al primer tema, entorno familiar, social y escolar, existen distintas posturas acerca de las pautas de crianza parentales. Las más comunes son autoritario, autoritativo, democrático, permisivo. Esos estilos de crianza suelen darse dependiendo de las características de los hijos y el contexto. Las relaciones de pares y profesores son fundamentales para la vivencia y motivación que tenga el alumno hacia su centro escolar. La escuela es el principal factor protector de los alumnos, con lo cual se hace prioritario fortalecer aquellos aspectos que hayan podido influir negativamente en el alumno. Segundo tema, influencia de la cultura y contexto. La sociedad influye en proporcionar pautas de crianza o de educación, y los acontecimientos que atraviese influyen en la psicología de los niños y adolescentes. El constructo de convivencia escolar se articula en fusión de una matriz de participación social democratizadora y se propone como meta la paz y el bienestar de las comunidades. El Instituto Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud MinSA inició el estudio epidemiológico de salud mental en niños y adolescentes en Lima Metropolitana en el contexto de la COVID-19. Los especialistas del Instituto Nacional indicaron que los estudios sobre las repercusiones psicológicas de la pandemia en niños y adolescentes aún son incipientes. Sin embargo, algunas investigaciones internacionales indicaron que, tras el confinamiento, este grupo poblacional presenta niveles de estrés superiores a los que no hicieron la cuarentena. En tanto, los sentimientos más comúnmente experimentados fueron preocupación, desesperanza y miedo. ¿Qué elementos de estos factores externos predisponen a que el alumno no logre un óptimo desarrollo psicoemocional? Los factores externos influyen y muchas veces determinan significativamente en la salud mental de los niños y adolescentes. Las familias, en relación a los estilos de crianza, brindan pautas de control y transmiten afecto, lo cual construyen las bases para la personalidad y salud mental de sus hijos. Hay que tener en cuenta que ningún estilo en sí mismo es mejor que otro, por lo que se deben considerar las diferencias individuales de los hijos para procurar un óptimo desarrollo psicológico y social. Las escuelas, por su parte, en este proceso de enseñanza y aprendizaje, deben, de igual manera, considerar en su visión de inclusión que los estilos de enseñanza se amolden a las necesidades de sus alumnos para convertirse en un factor protector de su salud mental. Gracias. 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 Gracias.